Ya estoy aquí para hacer un próximo vídeo y ya sé que debo una segunda parte de un vídeo que había prometido y esto va a ser un dos en uno porque también quiero hablar un poquito de lo que es el emprendurismo o no tanto en sí hablar del emprendurismo sino dar unos consejitos si tú estás pensando en poner un negocio y todavía digamos no sabes qué hacer o quiero dejarte unos puntitos que son cosas de experiencia que me han pasado en lo que he podido emprender. Estamos empezando, cometemos tantos errores, pero qué tal si te dejo unos consejitos aquí de los cuales puedes evitar. Aparte, no sé si recuerdan que dije que con el internet se podía aprovechar muchísimo y mucho más ahora que hemos tenido tiempo en esta cuarentena que hemos tenido. No sé qué has hecho tú, pero he intentado sacarle un poco de provecho y el final sería darle el ejemplo de lo que ya les debo y le había prometido. Que vamos a comentar aquí a la hora de emprender un negocio y vamos con el consejo número uno. Entonces decimos que a la hora de poner un negocio siempre no vamos a hablar de las cosas que son súper obvias como hacer el estudio de mercado y todo esto que obvio que lo hacemos a la hora de. Podemos pensar muy bien a la hora de poner el negocio, sí mucho más si es un negocio físico, o si es un lugar físico y es que el lugar donde lo vamos a poner tenemos que tener en claro a qué público nos vamos a dirigir para así elegir un buen lugar donde entendamos que las personas tienen la necesidad de nuestro producto. Claro está, está el truco que podemos estar en un lugar. No importa que tengamos una tienda física, eso del internet nos ayuda muchísimo también a hacer las dos cosas. Eso es en caso de que lo vayas a poner en un lugar físico, pero si es en internet ya sabemos que con las publicidades andamos arriba. Ahora vamos con el consejo número dos y yo creo que la mayoría de las personas como yo también nos equivocamos en este punto y para mí es uno como súper importante. ¿Y cuál yo diría que es el punto? Es contar con una cartera de cliente que aún no existe. Y cuando hablo de contar con una cartera de cliente que aún no existe porque contamos con los amigos, contamos con la familia, contamos con el vecino y con todo porque decimos, ok, lo que voy a vender yo sé que ya lo voy a utilizar. Somos conocidos o familiares, van a consumir nuestros productos. No, error. No empieces con una cartera de cliente ficticia porque te puede dar un golpe a la hora de que ya tienes los productos y desde que no es el apoyo que esperaba. Por eso no es bueno hacerse la idea desde el inicio de que te van a comprar esas personas. Recuerda que todo inicio es difícil. Y consejo número tres. Y es que yo siempre digo que si tenemos la posibilidad de emprender, de hacer algo solo y poder así ir aprendiendo en el camino es muchísimo mejor. Aunque es difícil porque a veces no contamos con los recursos y debemos recurrir a una persona que quizás sí lo tenga, pero no tiene la idea, no tiene la posibilidad que tú tienes con el proyecto y nos asociamos. Yo no digo, no diría que siempre sería una mala idea, pero yo digo que si tienes la posibilidad o de esperar un poquito o hacerlo despacio por ti solo es mejor. Porque la sociedad es como un matrimonio. Ya saben lo que pasa con los matrimonios, ¿no? Cuando ya llega el momento de los pleitos y que o llega el divorcio o si no es el divorcio que tengas que cargar con este saco en el hombro que ya es muerto y dicen que pesa muchísimo, no hay cargado ninguno. Pero bueno, si tienes la posibilidad trata de arrancar algo tú y no asociarte porque de ser necesario sí sería hacerlo. Porque no vamos a juzgar a todos por lo mismo, pero son tantas experiencias de personas que inician tan en amor y luego las cosas no terminan como deberes. Pero no sé, son cosas mías quizás. Si tú quieres iniciar con un socio, pero si tienes la posibilidad, no lo va a ir. Vamos ahora al consejo número 4. Y el número 4, ¿cuál sería? Es contar con que, ajá, ya yo empecé un negocio, ya voy a tener dinero, empezar a generar un ingreso y que puedo gastar porque ya tengo una entrada. Error. Porque cuando iniciamos un negocio, ¿qué pasa? Los primeros meses son difíciles porque las cosas que hacemos para iniciar es invertir y estamos entonces sacando de lo que tenemos. Hicimos esa inversión, ya no contamos con ese dinero, pero sí tenemos lo que es una deuda que empiezan a acumularse. Tanto como casa alquilada, como un local, es como tan rápido que llega la mensalidad y tú pagas hoy y ya mañana tienes la deuda. Ese dinero tienes que sacarlo de lo que vas vendiendo, o sea, de los productos que ya puedes haber vendido. Y imagínate que todavía tú no tengas nada de clientes, casi mente, o que es simplemente iniciando de paso a paso. Poder tener lo que es un poquito de ingreso bajo la manga para poder suplir. Si tienes la posibilidad de pagar los primeros dos o tres meses del local o para que te sientas un poquito mejor a la hora de empezar con cabeza fría, como decimos, tengas ese rejuego mientras te organizas y creas tu cartera de cliente. Porque, mi gente, no es fácil iniciar con la cartera de clientes y empezar a vender desde cero. Cinco, para terminar con los consejos de lo que es el emprendurismo, yo voy a cerrar con el tema de no gastar. Señores, si usted puso un negocio, deje de estar viendo ropa en tienda, deje de estar viendo ropa en tienda, porque usted no puede gastar todavía, porque usted acaba de iniciar, mejor necesita hacer así, ir guardando y reservando para cualquier cosa que te surja en el negocio. Imagínate que ya empezaste y empezaste ahí, espérate, que tengo que comprarme este pasalo. Ni hablo como tanto de ropa porque como, usted está hablando de una persona aquí. Pero no lo hagan, porque no es factible empezar a acumular gastos innecesarios. Hay cosas que sí son necesarias y no digo que te pongas a sufrir, teniendo la posibilidad quizás de adquirir algo que necesites. Pero no estés haciendo gastos innecesarios, porque si llegan estos puntos, todo lo acumulado del negocio por pagar, o que termines de gastar y no puedas comprar, entonces, ¿qué vas a vender? Si lo que vendiste, gastaste el dinero, es muy importante. Yo creo que es el último, pero uno de los más importantes, no empezar a gastar el dinero cuando iniciamos a emprender un negocio. Y hasta aquí han sido los cinco puntos de lo que tiene que ver con el emprendurismo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y ahora, ¿verdad? Que les dije que podríamos aprovechar el internet, que personas que tenemos escasos recursos, podríamos aprovechar el internet para poder hacer cosas nuevas, haciendo lo que nos gustan. Y yo puse el ejemplo que en mí, en particular, me gustan los idiomas. Y he decidido empezar a aprender lo que es a estudiar un poco. No tanto estudiar en realidad. Lo que he hecho es ver series y utilizar aplicaciones que son gratuitas para poder así aprovechar. Y con el italiano. Me encanta el italiano y tengo amistades italianas. Entonces, para mí es como un poquito incómodo cuando estás hablando y estás... Tú como un robot. No. Entonces, decidí ver qué tal. He percuesto que he parlado un po' de italiano. Si puedo hacerlo, aunque tú. Entonces, no dimenticare que el italiano es similar a aquello español. Pero aprovecha el tiempo y emprega lo que voy. No te cuesta niña. Recuerda. Las aplicaciones son gratuitas. ¿Ok? Gratuitas. Todo esto ha llegado a su final. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si les gustó realmente, yo quiero agarrar todas esas manos hacia arriba, dando su like. Y si tienen duda y quieren comentar, pues yo aquí estoy listísima para contestarle desde ya. Gracias por estar. Y hasta una próxima. Adiós.